Música Vivo Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste me siento Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón Hoy siento que Mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy solo y triste por su adiós Dios mío Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dios mío Dame fuerzas por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Gracias por ver el video.